hola cómo están es otro vídeo de revisión rápida y esta vez les traigo el castillo galáctico de barbie en una aventura espacial ya saben está inspirado en esta última película de barbie si no la fueron a ver al cine se lo perdieron porque de verdad está muy 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 bien próximamente ya la van a tener en dvd o blu-ray ya ustedes deciden si la compran o no pero de verdad se las recomiendo y bueno aquí está tal como lo van a encontrar en las tiendas donde nos muestra que mide 76 centímetros de largo ya abierto completamente el set trae tres áreas distintas para jugar y bueno aquí al frente nos muestran a las dos protagonistas junto con el nombre de la película de el castillo obviamente y su mascota popcorn al frente trae esta mascota que al rato les hablaré un poco más a detalle de ella algo muy particular y bueno a un lado tenemos cómo puede utilizar estos deslizadores aéreos o patinetas aéreas que bueno ya lo incluyen aquí dentro del set también trae una vez más la imagen de pop core y todos los accesorios que vienen dentro esta es la parte de atrás en donde nos muestra ya abierto el set vienen dos versiones básicas de estas muñecas estas no han llegado a méxico según tengo entendido llegarán a partir de noviembre pero aún no tengo nada confirmado si quieres saber más noticias ya saben acá abajo está en la caja de descripción el link para que vayan a facebook y cuando yo me entere si llegan o no llegan ahí lo pueden ver y bueno de este lado tenemos el set ya abierto y esta parte donde nos muestra que lo vamos a poder transportar trae acá una manija en la parte de arriba que ya les mostraré al rato y bueno una vez más pop core entonces yo previamente lo abrí y lo voy a sacar de una vez de la caja y bueno viene de esta forma ya fuera comenzaré por desaparlo para que vean más o menos cómo viene y bueno vamos a ver qué incluye que trae todo esto junto con unos stickers los cuales voy a pegar en momento y ya que lo tenga armado se los muestro bueno ya tengo fuera de caja por fin este castillo galáctico de barbie y les presento esta mascota que como les digo me llamó mucho la atención porque la mascota en la película no es precisamente ésta no sé por qué la incluyeron la versión como electrónica de barbie que han traído a méxico trae una mascota pero su mascota tiene dos versiones deberían de haber incluido la mascota de color blanco pero en fin incluyeron esta que trae este cabello en rosa trae estos una especie de chongos a los lados y uno en medio el de en medio trae una estrella y el de los lados trae estos discos trae el cuerpo que es en un tono lila y bueno en las mejillas trae unas estrellas de color amarillo así es por la parte de atrás trae su colita y bueno la cabeza fija no puede dar vuelta viene junto con esta canasta que es donde se supone se duerme es en color rosa con gris y bueno es para poder colgar la les voy a mostrar los accesorios primero antes que otra cosa trae este deslizador en azul me parece que trae esos deslizadores para las versiones básicas que yo de verdad espero lleguen a méxico y bueno que la podamos utilizar con ellos trae este azul y el rosa que si son este son distintos trae una especie de resorte para que se ajusten a las botas ahorita les muestro bien cómo va son estos dos trae las botas que son estas que son para muñeca de de pie de tacón de pie alto y como les digo bueno es así yo lo voy a mostrar con una muñeca de las fashionistas porque después les voy a mostrar ya toda la colección de de la película y bueno así es como se enganchan a las patinetas como les digo trae este resorte que es el que hace presión en las botas las botas son en color plateado y bueno son de esta forma también trae este esta charola con su comida que es un waffle en forma de estrella y trae una bebida que es en color rosa transparente la charola trae acá un relieve de estrellas y toda es en color gris gris como metálico trae también este cepillo en rosa que es un rosa transparente con una estrella trae este perfume y trae este que es como un shampoo es como una botella de shampoo algo así trae esta silla con el logotipo de barbie que es en rosa pero ya saben es este plástico que le ponen como un cierto unos brillitos por dentro así así es como viene ahí está y también trae obviamente su cobija para para la cama que trae este degradado entre rosa y morado con unas estrellas que son como las constelaciones y esto es en cuanto a los accesorios también trae esta vez el instructivo para que sepamos armarlo sin necesitan pedir ayuda si son como muy pequeñitas o pequeñitos para poder armarlo porque hay unas partes donde hay que pegar a stickers y demás y que no le queden chueco entonces bueno ahí hay que pedir ayuda ahora sí voy a abrirlo y se los enseño a detalle bueno por fin llegó la hora de abrir este castillo galáctico de barbie así que es la parte de frente las torres vienen aquí en medio hay que subirlas solamente para acomodarlas y bueno la forma en la que se abre es con este gancho que está aquí nada más hay que quitarlo o ponerlo trae esta manija en la parte de arriba para transportarlo a donde queramos es un plástico muy muy suave y bueno trae una estrella esto es plateado las torres traen esto en rosa la puerta es en un color azul transparente con estos brillitos que le ponen como un efecto trae un relieve de estrellas espero que se note y bueno por la parte de atrás es de esta forma en donde viene el relieve de la ciudad en donde viven ahí en el espacio trae dos imágenes de la galaxia y bueno es hora de abrirlo les voy a mostrar cómo se ve ya de forma completa trae esta parte que es como el baño y bueno los otros espacios hay que solamente hay que extender la cama entonces les muestro rápido y después a detalle es la parte del baño luego está la parte del lavabo tenemos la cama que se está en la parte donde se transforma en un escritorio y también puede dormir la mascota y esa parte para acomodar los aerodeslizadores también tenemos aquí la puerta entonces vamos a detalle bueno les muestro más detalle aquí tenemos este baño con su cortina corrediza en color rosa aquí está la regadera el sticker que le he pegado es este y bueno de ese lado aquí puede poner su shampoo y también su perfume trae acá un espejo en forma de sol trae este lavamanos en color blanco aquí he colocado las botas y bueno esta es la cama que trae esas cortinas en color azul transparente con estos brillitos que le ponen la parte de arriba es de esta forma con unas estrellas y aros en color plateado igual que la parte de enfrente por la parte de atrás podemos encontrar aparte de las mismas cortinas también está la cabecera en este color azul con una estrella y aquí tenemos una imagen donde están todos los protagonistas de la película simulando ser una repisa obviamente solamente es la el sticker aquí está la cama con este relieve de estrellas y también trae como relieve la almohada no es real debería haber traído una almohada es algo que creo que le hace falta y bueno ya saben que esto solamente se pone y se quita también trae este espacio en donde se puede colocar aquí a la mascota por medio de este gancho y al quitarla pues esto se transforma en un escritorio donde igual puede comer barbie aquí tenemos a esta que es la mascota que si sale en la película que creo que es la que debieron de haber incluido en lugar de ésta debió de haber venido a este popcorn en esa versión en blanco que es muy muy bonito y bueno por último tenemos esta área estrella que es donde se ponen los deslizadores aéreos que se pueden colocar en esta estrella que trae acá aquí trae un orificio y bueno aquí se colocan o también pueden ir aquí en la parte de arriba y bueno por último trae su puerta que pues es simplemente de esta forma trae su manija en color gris con una estrella y sólo se abre o se cierra en fin bueno este es el set ya completo esta es la revisión del día de hoy díganme por favor qué les pareció este este set ya está llegando a diferentes tiendas yo lo conseguí en un walmart donde me parece que el precio es como el más apropiado pero bueno ustedes ya pueden elegir en qué tienda comprarlo la verdad me han convencido muchísimo de los sets que he comprado últimamente ese es el que más me ha gustado me parece muy completo y es prácticamente de hecho es una habitación completa y se pueden convertir en portátil y lo podemos llevar a donde queramos así que bueno esto por el vídeo de hoy muchas gracias por ver vayan acá abajo en la caja de descripción donde está el link para que vayan a la página oficial de facebook donde ya saben que comparto actualizaciones de distintas marcas de juguetes y ahí estamos en contacto un poco más directo también por favor pónganme cualquier comentario aquí abajo ya saben que yo los leo y les respondo a todos con mucho gusto y bueno eso es eso es todo por el vídeo de hoy les traeré noticias próximamente con todo con toda la línea de esta película y aparte una línea nueva de muñecas que voy a comenzar a incluir y que yo creo que les va a gustar muchísimo así que no se lo pierdan denle like compartan y muchas gracias a todos los que se han suscrito a todos los que han comentado de verdad muchas muchas gracias y es todo por el vídeo de hoy muchas gracias y hasta el próximo vídeo adiós muchas gracias a todos los que no se han parecido a todos los que están abiertos a todos los que tienen CC por Antarctica Films Argentina